Nuestro siguiente invitado es profesor en Ciencias de la Tierra y director del Centro de Investigación sobre la Antártica de la Universidad de Victoria. Ha participado en múltiples expediciones en la Antártica y ha centrado su investigación en el clima pasado, presente y futuro, con foco en las capas de hielo antárticas y su respuesta frente al cambio climático e influencia a nivel global del mar. Le damos la bienvenida a Timothy Neish. Muchas gracias. Buenos días. Es muy lindo estar aquí en el Congreso del Futuro. Y como escucharon, soy un paleoclimatólogo. Significa que estudié los climas del pasado, cómo se comportaron los mundos en el pasado cuando el planeta estaba más caliente y usó esto para tratar de ver cómo podría cambiar en el futuro al mundo. Y antes de iniciar, quiero que ustedes hagan algo. Ariane, lo que les pido, les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Creen en el cambio climático? Levanten la mano si creen en el cambio climático. ¿Creen que está hecho por el hombre o humano? Sí. Me preocupé. Me preocupé que tal vez no creían en eso. Así es que... Tenemos algunos gráficos aquí hechos por mi asistente y aquí hay evidencia que ya no vamos a discutir que el mundo se está calentando. Se está calentando un grado desde que comenzamos a utilizar carbón, petróleo y gas como fuentes de combustible baratas. Y este es el dióxido de carbono en la atmósfera. Esa es la curva y es impresionante. Si ve los últimos 10.000 años, ha estado estable y el clima ha estado estable. Y la civilización ha florecido, pero hace unos años algo ocurrió. Y aumentó increíblemente, aumentó al 30% a un nivel que no tiene precedentes. Un nivel de dióxido de carbono que no habíamos visto por 3 millones de años en este planeta. Es un hecho permanente. El cambio climático está ocurriendo. El calentamiento global está ocurriendo. Ya no hay más debate sobre ello. Sin embargo, el debate sí está sobre qué vamos a hacer. En este gráfico aquí pueden ver que el dióxido, las emisiones del dióxido de carbono han aumentado en los últimos 40 años. Y lo hemos conocido sobre 40 años sobre el calentamiento global. Lo hemos conocido desde ese momento, desde la cumbre de la tierra del río. Desde que apareció esta publicación, el punto azul, es ese informe del IPCC. Y si hubiéramos reaccionado en ese momento de esa cumbre, nuestro trabajo sería mucho más fácil. Incluso después de Copenhague, cuando reconocimos 2 grados, debería ser el límite del calentamiento global. Las emisiones de dióxido de carbono siguieron aumentando. Incluso después del Acuerdo de París, donde 197 países firmaron y dijeron tenemos que mantener el mundo bajo 2 grados, las emisiones de dióxido de carbono siguieron aumentando. Hoy hay una emergencia global. Tenemos una vía muy alta. Tenemos que reducir el dióxido de carbono de la atmósfera rápidamente si queremos lograr este 1,5 grados o 2 grados que hablábamos antes. Tenemos que ser neutral en cuanto al carbono entrando en este nuevo siglo. Pero si hablamos de la Antártica, ¿qué significa el calentamiento global para la Antártica? Y este es mi patio, Nueva Zelanda, y también es el patio de ustedes de Chile. Es un continente increíble. Todo esto, los lugares más remotos del mundo, 70% del agua del mundo. Si se derritiera todo, tendríamos 60 metros de aumento del nivel del mar. Pero no se preocupe porque esto no va a ocurrir mañana, sino que comenzó ya. Una de las preguntas que tenemos en cuanto a las ciencias climatológicas hoy es qué tan rápido estas capas de hielo van a responder y se van a derretir en cuanto al aumento de niveles de los mares en las próximas décadas, en los próximos siglos. Recuerdan que dije que hace 3 millones de años fue la última vez que tuvimos el último aumento de dióxido de carbono en la Tierra. Y como yo dije, soy paleoclimatólogo. Y 3 millones de años atrás, les puedo contar que la capa de hielo de la Antártica estaba derretida y los niveles del mar estaban a 20 metros más altos. Esto es lo que ocurrió cuando uno deja la concentración de dióxido de carbono y los gases de efecto invernadora por sobre el aire, por sobre 400 partes por millón por mucho tiempo, por siglos. Y vamos a comprometer al planeta a este aumento de 20 metros. Y sabemos que de la geología, de ver el margen de las capas de hielo, si sabemos de este modelo de los casquetes de hielo, conocemos esto. Y es una historia bastante triste. Veamos ahora lo que ha ocurrido con los niveles del mar. Desde que aumentó la temperatura, desde que comenzamos, desde la revolución industrial. Y no suena mucho, 20 centímetros de aumento de nivel del mar. La tasa es 3,5 milímetros al año, va en aumento. Y está aumentando de manera equitativa. Cuando hay aumento en algunos lugares, hay más que en otros, debido a cómo está el océano, cómo toma las mareas. Y podemos ver en el mapa los niveles naranjo, donde el aumento va a 5 veces más rápido, de 3,5 centímetros por año. Y esos son los lugares donde hay una gran ubicación de ciudades costeras en Asia. Y también las islas del Pacífico están ubicadas ahí. Esto destaca la injusticia real sobre el cambio climático. Las islas del Pacífico discuten bastante por sobre el Acuerdo de París de este 1,5 grados. Ellos están al frente. A ellos se les va, se les está inundando sus casas. Y ellos no contribuyen con el CO2 que tenemos en la atmósfera. ¿De dónde viene este aumento del nivel del mar? Un tercio del aumento que se observa viene desde el calentamiento del océano. Uno se calienta el agua, se expande, ¿cierto? Una figura increíble es que la mayor parte del calentamiento, el calor del calentamiento global, 93% del calor de él, realmente va hacia el océano. Y el océano está calentando y el océano está aumentando. Un tercio de este aumento viene de los glaciares, de los Andes, de los Himalayas, de los glaciares de estas zonas. Y principalmente van a desaparecer en 100 años. Y solo tienen medio metro para producir, para aumentar este nivel del mar. Pero las capas de hielo polares son grandes y pueden aumentar estos niveles. Y realmente todavía no entendemos cómo se van a derretir en el futuro. El derretimiento de las capas de hielo polar es algo que tratamos de entender por parte de los científicos. Especialmente los de la Antártica. Lo que les muestro acá es el océano del sur alrededor de la Antártica se está calentando. Y mucho del calor que llega hacia el océano termina alrededor de la Antártica. Lo que es mala noticia para las capas de hielo porque están fluyendo hacia el océano. Donde se calienta más el océano podemos ver un colapso de estas capas. Ahí pueden ver los puntos rojos. Es porque el océano caliente va por debajo de las capas de hielo y produce el derretimiento. Especialmente uno puede tener un derretimiento catastrófico con esto. Esto es porque están colapsando estas bases de hielo. Es ahí donde fluye hacia el océano. Se están calentando porque se calienta la atmósfera. Y estos son los últimos que vemos en la península. Con un par de meses estos bancos se van a desintegrar. Y los glaciares que fluyen hacia estos, desde el continente hacia el océano, aumentan la velocidad diez veces. Eso va a producir un aumento del nivel rápido. Es como los sostenimientos de la catedral. El hielo sostiene las capas de hielo. Y si sacamos estos refuerzos, va a colapsar. Así como se ve la imagen de la iglesia. Veamos el futuro. Pueden ver aquí en este gráfico que el nivel del mar era estable. Y al inicio de la revolución industrial llegamos a 20 centímetros de aumento del nivel. Y ahora tenemos dos vías futuras. Incluso si logramos el objetivo de París de dos grados, aún vamos a tener 50 centímetros de aumento debido al calor que ya tenemos en nuestro sistema. Sin embargo, si continuamos en esta vía y no hacemos nada, entonces vamos a tener más de un metro de aumento. Un metro más o menos a fines del siglo. Hay un problema con esta imagen. No incluimos las capas de hielo de la Antártica. Entonces yo fui autor de este informe. Yo fui coautor con el charlista anterior. Y no sabíamos suficiente sobre la ciencia de las capas de hielo de la Antártica. Por lo tanto, lo dejamos fuera. Y eso sí es un problema. Desde ese momento la ciencia ha avanzado rápido. Y comenzamos a entender los procesos claves que nos llevan a la desintegración de las capas de hielo. Y de las capas de hielo que tenemos. Los modelos son mucho mejores, pero son bastante terribles. Y si les muestro las próximas predicciones sobre las capas de hielo de la Antártica, podemos ver que el estudio nos muestra que vamos a tener 40 centímetros más a fines del siglo. Y este estudio, que fue uno con un modelo muy sensato, nos dice que podemos tener un metro extra a fines de este siglo. ¿Qué hacemos entonces con los legisladores que van a decidir si van a construir algo o no en la costa? O si una comunidad debería salir de esa zona? Estas son cifras importantes. ¿Qué nos dice el último informe del IPCC? Nos dice que en una estimación conservadora vamos a tener 1.2 metros a fines de este siglo si continuamos en la misma vía que estamos hoy. Pero hay un 5% de chance que podría ser aún más, podría llegar a 2 metros más. ¿Qué significa entonces para nosotros, para el mundo que vivimos? Es muy preocupante. De los 7.700 millones de personas que vivimos en el planeta, 2.000 millones viven en la costa. 1.000 millones son vulnerables al aumento del nivel del mar. Otros 2.000 millones de personas necesitan agua de los glaciares del Himalaya y de esas áreas. Y entonces es la mitad de la población que van a estar impactada directamente por el cambio climático antes del término de este siglo. Y Bangladesh, pobre Bangladesh. Pero al 2050, realmente ya no podemos evitarlo porque ya está en el sistema. Al 2050, 30 centímetros de aumento que vamos a llegar va a dar como resultado en 80 millones de personas de Bangladesh buscando un nuevo lugar donde vivir. Entonces es una crisis. Vamos a tener refugiados. Imagínense 80 millones de refugiados en ese futuro. Hoy tenemos problemas solo con 2 millones de refugiados. Veamos la zona de los países de Asia, los países costeros. Pueden ver, son números muy grandes que van a experimentar inundaciones de alta marea. Y los cifros van a aumentar. Ven a Shanghai, el área de riesgo de las inundaciones costaderas. Y esta es de Londres. También van a llegar a una barrera, pero no van a ser útiles, aun cuando tengamos rompeolas o malecones. Aquí están funcionando. Hay una buena historia también. No es nuevo, pero nos da esperanza. Y esto es. Hay que funcionar el de la izquierda. Perfecto. Muchas gracias. A la izquierda tenemos un modelo de capa de hielo del futuro. Pueden ver los años, cómo van aumentando. Y en la derecha tenemos un modelo de capa de hielo siguiendo el camino donde estamos hoy. Esta sería alta emisión, con calor, donde no hay políticas sobre cambio climático. Y en 100 años vamos a comenzar a perder la capa de hielo de la zona oeste del Antártico. Pero podemos salvar las capas de hielo de la Antártica y dejarlas intactas y evitar que se derritan. Todo es deprimente, ¿cierto? Quiero dejarlos con algunos mensajes para que se lleven y que tengan esperanza. Yo creo que desde mi punto de vista como científico que ha visto la ciencia, no es tarde, pero tenemos que reaccionar rápidamente. Tenemos que hacer que nuestros líderes reaccionen. Y aún estamos con el objetivo de los dos grados. Aún cuando no lleguemos a ahí, 2,5 grados o 3 grados es mucho mejor que 4 o 5 grados de calentamiento global. Lo otro es los problemas socioeconómicos que actualmente todos enfrentamos, especialmente aquí en Chile. Requiere que manejemos el cambio climático. Y tenemos algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Y estos objetivos, pobreza, hambruna, salud, bienestar, agua potable, comunidades sostenibles, ciudades, todas requieren los objetivos del cambio climático. Si no lo hacemos, las cosas empeoran mucho más. Creo que tenemos que tener esperanza. Aún cuando la última COP fue más bien una falla. Este es un acuerdo muy fuerte. Requiere que los gobiernos lleven el calentamiento global por debajo de los dos grados. Y si los líderes son lentos en reaccionar, las personas les están diciendo no es suficiente. Los jóvenes, los niños están diciendo tenemos rabia con ustedes, tenemos rabia con lo que han hecho al planeta. Queremos actuar hoy y está teniendo un efecto. Tenemos una rebelión por todas partes. Hemos visto el poder de las personas en todas partes, especialmente en Chile. Ustedes conocen más que nadie. Y la acción que ustedes han tomado sobre la dignidad, igualdad socioeconómica, es una inspiración para el resto del mundo. Las personas tienen el poder. Tenemos que tener esperanza que los pequeños países puedan ayudar. Solo porque ustedes son un país pequeño no significa que no van a hacer nada. Nuevamente, Chile ha demostrado esto. El gobierno chileno tiene como un objetivo para hacer neutral carbono al 2050. Y ya el 95% de su país es renovable en cuanto a la energía. Yo vengo de Nueva Zelandia y estoy orgullosa de mi primer ministro, Jacinda. Nuestro gobierno ahora tiene el objetivo de cero carbono para el 2050. Y el presidente top de Kirabati, Kirabati, y tiene todos sus amigos en las Islas del Pacífico. Fueron a un país y dijeron, dos grados no es suficiente. Necesitamos 1,5. Hay naciones pequeñas que están haciendo la diferencia y muestran el liderazgo que las naciones grandes tienen que seguir. La ciencia y la tecnología es todo, es parte de la solución, es parte de la solución energética, es parte de la transición hacia una economía baja en carbono. Lo solar hoy es la forma de energía más barata, kilowatt hora. Chile es un ejemplo maravilloso de la energía solar y eólica. La ciencia también nos puede decir qué va a ocurrir, incluso si no logramos bajar el calentamiento global, lo que deberíamos, la ciencia nos va a decir lo que va a ocurrir o para lo que deberíamos prepararnos. Esta es la isla de Manhattan y ya hemos gastado mucho dinero sobre cómo defender esta isla, porque sí va a tener aumento del nivel del mar. Hay tecnología que tal vez pueda sacar el dióxido de carbono de la atmósfera, pero creo que no deberíamos contar con eso, pero si llega a esto, sería fantástico. Por ahora, esa tecnología está a muy pequeña escala y no va a ser la solución mágica. Si queremos vivir en un mundo seguro, sostenible, tenemos que dejar el carbono bajo tierra. Muchas gracias.